¿Cómo estás? Cuéntanos, de este regreso, ¿quién le di? ¿Cómo lo decidió? No, es... ¿Se retusieron? No, es una decisión personal. Es una decisión que profesioné con mi esposa, porque soy un hombre muy activo. Me gusta mucho mi trabajo. Servir al país en condiciones como las que estamos pasando y servir a la república me parece una tarea fundamental y decidí asumir la titularidad como propietario de senador y tratar de ayudar. Voy a sumarme como un senador más. En la bancada decidí también apoyar a la doctora Claudia Chamberlain, a quien reconozco que tiene no solo la legitimidad, sino la honestidad de servir al país. y de manera prioritaria me dedicaré al Senado a la tarea legislativa y de acuerdo con la ley...